Música Algo que nos atañe a todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos que es este ataque a esta agresión multifacética del imperialismo estadounidense que se ha centrado en estos últimos meses en la actuación poco diplomática y poco acorde a lo establecido a un secretario general de una organización tan importante para las instituciones de la burguesía internacional, de la Organización de Estados Americanos, del señor Luis Almagro, el que constantemente en forma reiterada, abusiva de su potestad, de su investidura, ha venido estableciendo públicamente a nivel internacional la petición de la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. Esta petición está enmarcada, o sea, le corresponde a los jefes de Estado hacerla, no a un secretario general de un organismo internacional. Vimos con Beneplácito, como dimos una primera derrota diplomática a esa agresión por parte de Almagro. Vemos como también está ya, continúa en esa misma línea de trabajo, en una convocatoria próxima, a donde él ha dicho que no va a tomar en cuenta ningún debate sobre Venezuela, pero que ya internacionalmente los movimientos populares, los partidos políticos, el pueblo organizado, no podemos confiar en ello, puesto que constantemente ha venido violentando esas normativas. Desde el punto de vista formal de su investidura, lo que debe de abordar y el papel que tiene que jugar como una persona sin sesgo sobre las posiciones de los análisis internacionales que se hace. En este sentido, queremos anunciar con mucho beneplácito también de que la campaña iniciada por el Partido Comunista de Venezuela que anunciáramos la semana pasada sobre la petición de destitución de Luis Almagro como secretario general de las Organizaciones de Estados Americanos está en pleno desarrollo. Esa petición nuestra, ese planteamiento nuestro, ha sido acogido por el COSI, por el Comité de Solidaridad Internacional y también por el Comité de Víctimas de la Guarimba, por el Movimiento Constitucionalista e Institucional de Desarrollo Humano y Economía Social, por el Movimiento Bolivariano de la Patria Grande y también por el Polo Patriótico de la República Dominicana, quienes en estos actuales momentos se encuentran en la República Dominicana con un documento pidiéndole a todos los movimientos sociales, los partidos políticos, democráticos, los partidos comunistas del mundo, que en este sentido el Partido Comunista ha venido impulsando, el Partido Comunista de Venezuela ha venido impulsando para que nos pronunciemos todos a nivel mundial en la petición de la destitución de Luis Almagro por cuanto ha violentado, ha abusado de su poder, de su embestidura para agredir a un país que hemos tenido ya 20 elecciones y que ese elemento estadístico es suficientemente demostrativo del respeto a los elementos y a los cánones que marcan lo que es un país democrático. ¡Gracias!